Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo algo muy interesante que encontré en internet y es que, bueno, no sé si algunos recuerdan el video musical de Californication de los Red Hot Chili Peppers Ese video fue muy famoso porque recuerdo que se hizo con animación 3D y toda la cosa haciendo que pareciera varias escenas de la canción como si fueran un videojuego y mucha gente pensaba que realmente era un videojuego real, yo lo pensé en su momento y muchos hasta decían, chévere que hubiera un videojuego de esto, además tenía gráficos muy similares a Play 1 yo creo más o menos Entonces pues un chico español, Miquel Camps, se dio a la tarea de desarrollar un juego que si tuviera cierta similitud o demasiada similitud con lo que había en el video original o sea los niveles y toda la cosa, hasta incluso los personajes para elegir pues son los mismos integrantes de la banda entonces nos salen como incluso sus características, sus características pues del juego incluso la función que cumplen dentro de la banda, guitarra, bajo, percusión, vocales vocales, vocales, esto, voces entonces dense cuenta lo interesante de esto y es que pues bueno, no sé, vámonos con cualquiera de ellos a mí siempre me gustó ese, madre, aquí se perdió este chat y son 7 niveles, efectivamente creo que en el juego se mostraran como diferentes munditos entonces vamos a elegir pues bueno, cualquiera, ¿no? antes veamos los créditos, quiero que los vean para que se den cuenta quienes participaron acá miren, los créditos son el diseño del juego el diseño de niveles y la programación son de Miquel Camps Orteza un chico español un teso la verdad y acá pues están todas las assets que se utilizaron y con sus respectivos créditos de dónde los tomó que me parece muy bien hacer esto ahí especifica cada uno de los que participaron en eso y me parece algo muy chévere bueno, ahora sí, empecemos no nos pongamos con tanta cosa entonces, por ejemplo, aquí tenemos a uno de los de los personajes la idea es que no lo pillen, creo uy, se le vienen con motosierras y ahora puedo salir tan chévere esta perspectiva como primero empieza siendo perspectiva pero hacia dónde debo ir, cuál es la idea pues debo evitar a todos estos tipos, pero ¿cuántos debo agarrar? ah, debo agarrar tres cinco cosas de estos ya entendí uy, ya me cortaron ya me cortaron ya vi uno ya vi el que me falta el que me falta el que me falta listo ¿y ahora qué? nivel superado listo ah, mire y con el contador de tiempo y toda la contador de tiempo me gusta siguiente nivel ¿no? stage clear este lo recuerdo era como el el más atractivo dentro de la dentro del dentro del del qué del dentro del el video musical ¿no? bueno a ver esto de verdad ay, y aquí yo ¿cómo puedo agarrar esto? si esto está cerrado ah, sí se rompe ok lo que sí es que no puedo hacer como saltos ¿qué? ¿what? puedo puedo cambiar la tabla de de forma ok un tiburón una vaca me gusta la vaca no agárrelo bueno y aquí que dice no cruzar pero pues yo crucé soy todo un rebelde los controles están eh bien sensibles en este en este por ejemplo en este nivel el de la vaca el de la vaca el del snowboard uy ahí es cuando se viene la nieve ¿ahí qué? ¿tengo que evitarla? ah, bueno ok no, no estuvo tan difícil esquivar ahí ya creo que llegó al quinto y listo ay, tengo que además llegar a la meta con la vaca el tiburón vaca vaca vamos con la vaca la vaca es lo ¿what? ¿siguió? ah no, ya listo 1.20 me tomó es que ahí yo no sabía si uno podía acelerar pero aún así acelerar uy el mundo de agua uy, uy, uy se le vienen a uno esos bichos no le explotan a uno entonces ¿cómo los evito? o sea ¿cómo hago para que no me vean? porque a diferencia de los otros estos tienen ¿cuánta cercanía puedo tener con ellos para que no me no esto está muy difícil ¿puedo acelerar? ah puedo cambiar la perspectiva de cámara que chévere creo que me queda más fácil con esta perspectiva ¿cómo hago para nadar hacia allá y que no me explote? no uy, qué bien explotó por allá en otro lado no me alcanzó a hacer daño qué bien uy, pero estoy con muy poquita vida y los controles de verdad se parecen mucho a los del a los del play que eran muy simples muy uy, huyepucha esperen ¿aquí cómo es? se supone que aquí es donde queda uno oculto pero no encuentro la entrada no encuentro la entrada al de allá y ahí hay uno vigilando ¿y dónde está el quinto? vámonos, vámonos vuélese, vuélese vuélese que no le exploten listo a ver cabemos de perspectiva de nuevo mi pregunta es ¿cómo llego allá? ah, sí sí puedo nadar entre las plantas pero cogí cuatro ¿y dónde está la número cinco? no me la muestra el mapa ¿está oculta? uy, no tremendo está oculta porque ahí dice que te voy a coger cuatro o tomar cuatro de cinco pero no veo la quinta no, 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 no y ahora necesito saber cuál ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está oculto? sí, aquí está oculta la hijo de madre ¡ah! no un tiburón un tiburón córrale mío, córrale uy, alcancé a tiempo uy, los niveles se ponen bien pesados ¡ah! y este hijo de madre comenzó re loco este nivel este también lo recuerdo que supuestamente en este puente uno de ellos iba en pero en patineta ¿no? hijo de puerca yo no puedo controlar el carro o sea yo tengo que ir al ritmo del carro solo moverlo y agarrarlos ¿what the fuck? bueno, acá sí asumo que tengo que romper eso miércoles no se atraviese bueno, este lo voy a hacer súper rápido pero tengo que estar muy atento al quinto porque es capaz de que lo ocultan por ahí y yo no lo veo y pierdo perdí no agarré ¿dónde está el quinto? ahí estaba uy pensé que casi no pensé que ya lo había perdido ¿y este hijo de madre qué? ah, tengo que esquivar la sierra fácil ah, es que estoy en un laberinto uy, fue pucha soy un tonto completo al parecer hay algo en el laberinto que voy a evitar y no sé qué será pero hay algo que voy a evitar eso sí me preocupa hay algo que anda por acá y no sé qué será pero lo debe evitar en lo posible qué será qué será ay no es algo malo es una roca o sea tengo que evitarla a toda costa ah esa roca recuerdo que hacía parte de uy miércoles pero y dónde de ese hijo de madre puede ser por algún lado de aquí uy este nivel sí creo que es el más difícil hasta el momento ¿no? la cuestión es que no veo más figuritas a coleccionar por acá o sea que todas están como ay sí están escondidas no puede ser en este nivel están escondidas uy eso lo pone más compli ah ya ya vi otra ya vi otra uy ya vi otra está oculta tengo que irme por acá meterme por aquí y meterme por aquí listo y ahora dónde carajos estarán las otras esos son como lugares seguros ¿no? y la roca anda por cualquier lado ¿no? o o se meterá también por estos lugares cerrados no ya solo anda en los lugares que puede seguir que puede continuar creo que ya vi otro ya vi otro ah miércoles me acabo de joder ay creo que di la vuelta del bobo había otro camino para llegar a ese pero bueno ay ya vi el otro ya vi el otro ya le vi el otro está más adelante tengo que volver a tengo que volverme un poco uy qué bien a ver a ver a ver tengo que evitar la roca por favor viene viene no mentira no viene el otro está por acá yo lo vi por aquí perdí no puede ser bueno vamos a seleccionar el siguiente nivel cuál es el siguiente este y este aquí qué qué pedo con esto ah es esquivar las ok ok esquivar las cositas estas pero asumo que también hay que agarrar los los ítems esos uy 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 ahí agarré uno claro hay que echar mucho ojo porque al parecer no están en cualquier lado ah ya vi otro uy qué chévere cómo cambia esto de perspectiva me encanta aquí hay uno arriba y el otro está abajo ya lo pillé vamos abajo de una vez este nivel estuvo bien chéverito estuvo fácil finish ahí nos estrellamos y ah no pensé que nos estrellábamos y séptimo y último y último nivel este sí lo recuerdo ay ay cuepucha tengo que agarrar esto muy esto me hace pensar en los niveles de cross bandicoot que tenían niveles así donde la perspectiva era así que lo persiguían a uno uy ya me ha aplastado un poquito el carro ya me ha aplastado un poquito no pero por qué no salta creo que en la parte del salto si está como muy mal no reacciona como lento tengo que saltar desde más antes ya me di cuenta si salto muy cerca ah nanayku pues ay se me quedó uno no me voy a atropellar ahí lo ideal sería más bien que él lo atropellara que no hubiera más más posibilidades de agarrar ya de salvarse miren no no agarra el tercero bueno y por qué hicieron next level si no ya stats aquí nos muestran como los records y lo que hicimos en cada uno chévere ¿no? un juego muy sencillito pero más que todo lo 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 bonito de esto es como como ese ese llamado a la nostalgia ¿no? de aquellos que vimos alguna vez ese video no sé en MTV o algo así y nos divertimos tanto y decíamos wow yo quiero tener ese videojuego pero no existía en verdad ningún videojuego de eso pero que en el momento cuando lo hicieron fue muy ingenioso creo la verdad fue muy creativo lo que hicieron cuando crearon ese video musical que 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 de verdad la gente quería hasta un videojuego realmente que mostrara eso ¿no? entonces me pareció muy chévere la verdad felicitaciones al creador realmente veo que él hizo solo esto pues obviamente tuvo en cuenta los assets que agregó pero él montó todo esto lo programó unas mecánicas básicas pero tampoco es que se haya quedado solo en unos movimientos así ya o sea metió muchas cositas interesantes por ejemplo este nivel el sexto me pareció una maravilla esto esta barra ¿de qué es? porque me sale como si yo pudiera bajar ¿qué es eso? o sea una barra ahí que se llena y se baja y se bueno esto el nivel del del de la libélula me pareció chévere porque primero empezamos en en una perspectiva no no conozco los nombres de esas perspectivas pero después como cambia la cámara me pareció muy chévere y bueno pues amigos muchas gracias por haberme acompañado eso era todo en verdad pero agradezco porque estén aquí también ustedes pueden descargarlo está en es gratis no tienen que pagar nada y bueno disfrútenlo mucho espero lo jueguen mientras escuchan la canción de Californication y pues muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye gracias gracias Gracias.